No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Y bueno estamos con un nuevo video pero en esta ocasión va a ser un video super rápido Tienen que descargar el link que les dejare abajo en la descripcion del video Ya que es un VPN, si no tienen ningun VPN pues descarguenlo Porque nos va a ayudar a conectarnos al país de Japón ya que ha salido un evento Y voy a hacer con ustedes todos los pasos, les damos donde decía Skid Luego le damos aquí, le damos a aceptar y para que entre Luego donde dice servidor óptimo le damos un toque Buscamos el país de Japón El PES tiene que estar cerrado por ahorita Le damos al país de Japón y le damos conectar Y esperamos, le damos ok aquí Esperamos que se conecte y todo Porque una vez conectado pues ya vamos a poder entrar al PES Y listo, ok le damos un toque por aquí Y ahora si sería pues entrar al PES Al PES 2018 Sería entrar al PES Así que vamos a ello Y ok pues aquí ya estamos entrando al PES 2018 Pero antes nos conectamos al país de Japón Para que salga como que estamos en el país de Japón Porque ha salido un evento Super bueno Ok bla 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 no había entrado desde ayer Y ahí está Ha vuelto a salir esto pero para el país de Japón Y ok lo vamos a ver X Lo venimos acá Nos venimos aquí Ok Bueno luego dar más información al evento ese Para ver de qué se trata Creo que solo tenemos que jugar un partido así como nos tocó a nosotros Pero a ellos les dan un oro o más What the fuck Un oro más le dan a ellos asegurado No sé si entendí bien la cosa pero Osvaldo vi que su publicación Osvaldo había dicho que era una leyenda dorada O más asegurada Así que ustedes pues intentenlo Aquí como pueden ver este para todos Para todo el mundo era este Que yo ya lo pasé Ni tan siquiera he jugado estos eventos Pero bueno Así que Pues aprovecho y nos voy a tratar de jugar el partido este ahorita Y pues les enseño más Acerca del representante Nos vamos a unir Es un partido nada más contra la con Ja Que bueno De lo contrario no lo hubiera podido jugar A menos que hubiera desactivado el VPN O no sé como hubiera estado ese rollo la verdad Pero bueno Aquí se empieza esto A darnos duro con Equipos de AD Japón Vamos a intentar hacer Una primero Uh What the fuck Ok esto es gold No que feo cabeza Pero ok Vamos a traer esto acá Esto es nada más por si quieren ver Que es lo que va a traer el representante Ese oro más Porque si Osvaldo había dicho que traía una leyenda Asegurada Oro No sé que onda es ahí Pero como que no me gusta mucho jugar con estos equipos Porque Aunque esté en cadete Lo que sea Pero o sea Ellos se ven súper buenos Miren como hizo la vuelta Y por pocos en el gol Es súper raro Pero bueno Vamos a ver esto aquí Nada este me Hoy sí Es gol Ok Vamos a ver Porque yo también quiero salir De mis dudas Si en verdad Es una leyenda asegurada Así que vamos a verlo Ok vamos Suzuki Hermoso Ah nada Nada de nada Pero bueno Vamos a ver Ok 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 aquí Vamos equipo Vamos Vamos Que atajadón Ok 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 Y vamos a ver Como termina esto Vamos a ver como termina esto La verdad Acabo de hacer una jugada super super bonita Vamos Bien lento vi ese disparo Lo vi bien lento Ok vamos a ver Aquí venganse aquí Venganse aquí Venganse aquí Se viene la jugada del día Señor le hice aquí Le hice allá No me la quito el maldito Pero bueno vamos a ir a ver ahorita Acerca lo del representante Ya que lo hemos ganado Representante Oro más Vamos a ver Que tan cierto era de una leyenda asegurada Oro O más Así que vamos a ir a ver Me va a dar el representante aquí Vamos a ir a canjearlo directamente Y a abrirlo Ok vamos a darle aquí Vamos a ver que tal Que tal va esto Amm Aquí Vamos a Aquí Vamos aquí en la lupita Porque vamos a ver Que tan cierto era esto La verdad que si O sea Miren esto What the fuck Increíble no La verdad que si Son Dos Tres Son cuatro leyendas Y cuatro comunes Pero o sea Estamos Estamos metiendo como común A Iniesta Vamos a ver chicos Aunque De todos estos Quisiera beber todo Para empezar Porque Dicen que es muy bueno Y la celebración también Es súper Es súper chiva Y Zico Porque es una leyenda También ¿No? Ok Vamos a ver Fichar a un jugador Y Vamos a ponerle aquí Vamos a darle volumen Yo le voy a dar El listan Click Quiero yo O a la primera negra ¿Dónde? ¿Dónde? Vergas le doy Tengo que pensarlo Súper bien eso Le voy a dar a la primera negra Puede ser O no Le voy a dar listan click Chicos Instant click Instant click Y nada Pero ojalá que sea Bebeto Si Es Bebeto chicos Menos mal Menos mal Voy a tener la oportunidad De probar a Bebeto Porque dice que es súper bueno Que prácticamente Bebeto viene siendo Como una bola negra Aunque Pues le falta una De media más Pero dice que es súper bueno Vamos a ver Sus stats Pueden ser también Un solo Lo vamos a evaluar Por aquí Vamos a ver Tiene buena velocidad En 84 Pues Ha de ser súper bueno Y si es posible Le voy a dar una superación De límite Para que llegue a 85 Quizás Pero bueno chicos Creo que esto ha sido todo Ustedes Así que Disfrútenlo Ya les enseñé Los pasos Para poder conectarse Al país de Japón Si no tenían ninguna idea Porque ya he traído Videos así Para conectarnos Al país de Japón Y poder pues Estas grandiosas Recompensas Pues que tienen Contra Japón Ellos le dan mejores cosas Recordemos que pues Ellos son japoneses Así Ah ni modo Así que yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Saben que No sé si tengo espacio Para abrir Un balón más Vamos a ver Vamos a ver En juvenil Y Nah Ni modo chicos Así que Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!